Si quieres te devuelvo el dinero. Te hacemos falta a ti. Necesito dormir. Estoy muy cansada. 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 Perdió el rumbo. Se estrelló contra la ventana del baño. Esto sucedió una vez hace tiempo. Distribui. ¡Gracias! ¿Por qué no me sigues contando cosas? Buena onda Yo ya te conté que fui marino ¿Y tú no me quieres contar nada? Además, tú me invitaste Yo no te lo pedí A ver Si me voy de aquí ¿A dónde me voy? Hola, ¿qué si tú quieres que me vaya? Pues me voy No me terminé el café Pero tienes que platicarme de ti Estuve casada Bueno Unión libre Fue un fracaso No creo en el matrimonio Una vez que fui embarazada por descuido Lo aborté No me gustan los niños Son un estorbo Ahora me gusta la diversión Invito a mi casa a quien se me pegue la gana A veces Invito a dos O tres al mismo tiempo ¿Qué más quieres que te cuente? Llévate lo que quieras Pero déjame Llévate lo que quieras Llévate lo que quieras ¿Qué es eso? ¿Me tratas como si fuera un vulgar ladrón? Tú misma me ofreciste tu bolsa Tú me invitaste a venir Tú me abriste la puerta Tú me dijiste Ponte cómodo Tú Tú me diste las llaves de tu casa Ahora que si quieres que te la regrese Pues te la regreso Aquí no ha pasado nada Todo está en orden Ahora que si te gusta el desmadre Grita 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 Acepto lo que quieras Acepto que me viva el desorden Pero por favor Déjame en paz Déjame ¿A dónde vas? A lavarla Yo la lavo después Estoy acostumbrado al orden Una taza No es nada Empiezas con pequeñas cosas Y cuando menos cuenta se da uno Ya está todo hecho un desmadre No es nada ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¿Les gustan los niños? ¿Les gustan los niños? Puta, 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 puta. Puta, puta, puta. Puta, puta, puta.